La fiesta fue organizada en esta sede del club de Radví Los Tilos de Gonet. El festejo duró hasta la madrugada del sábado, pero en un momento de la noche, un adolescente de 14 años desapareció y cuando la encontraron, confesó que había sido abusada en la zona del estacionamiento. Las autoridades del club aseguran que ellos están libres de responsabilidades, ya que se trató de una fiesta privada organizada por estudiantes de la Escuela Italiana de La Plata. Las instalaciones nuestras de lo que ellos alquilaron es para alrededor de entre 250 y 300 chicos, más o menos. Ese es el número estimado. No te puedo decir exactamente cuántos chicos había en ese momento. ¿Era para chicos específicamente de ese colegio? ¿También participaban de otro lado? ¿Jugadores del club? ¿Personas afines al club? En realidad hay muchos jugadores del club que van a ese colegio. Dentro de los jugadores del club de Estilos tenemos de todos los colegios de la ciudad. O sea, algunos son alumnos de la Escuela Italiana y tengo entendido, por lo que también escuché en las noticias, que había jugadores del club dentro de esa fiesta.